Yo vengo a rapear en calidad de peatón El rap del coche escoba que amontona los del montón De las bodas por lo civil, de sucesos del parte De las fotos del DNI con cara de lunes por la tarde Rap del glamour del cine español El hilo musical del autobús que va a las tres mil El break beat de los coca y no manos de nunca jamás Blues de los lunes alcohol, el de siempre nos quedará hachís El ring que te escupe el despertador del lunes a las seis El fin del Power Ranger rojo que ahora hace porno gay El punto sin retorno de las pajas con la tienda en casa Porque acaban de quitar el porno en el dieciséis El rencor de los números rojos de la izquierda De la gran letra pequeña que nunca veis El click del ratón que pició y borró el canal de afivicio El requiem que sonó en el funeral del enterrador El bajón de la desesperación del crédulo con depresión Que agrava de madrugada y llama al tarot La oración del dios de los ateos de San Miguel Pétalos de la flor de la maceta que adorna al INEM Vengo a rapear en calidad de deudor El rap de las personas rojas y de los números de color Del dolor del que poderte razón De la voz el letargo el encargo que hizo el suicida el afilador Rap sin más ¿Qué esperas? Pombo Club No frena, quieren ganar Suelen forzar Quieren rapear Pero el flow les pesa Rap sin más ¿Qué esperas? Pombo Club No frena, quieren ganar Suelen forzar Quieren rapear Pero el flow les pesa Yo vine a rapear en calidad de creador De la imaginación sin limitación Soy motor Soy percutor de la furia a punto de ser disparada De la impotencia incubada Por la esperanza que el mundo abortó Me abrieron puertas, la bestia se soltó Mi rap del montón desmontó el tuyo de molto Que no brotó de la nada Así de lágrimas marcadas De la sangre derramada Por la espada del odio que escortó Nada importó más que crear líneas que entraman Una personalidad definida Los micros me reclaman Ahí fuera me llaman de todo Me la trae floja Como la cuerda por la que camina mi alma en llamas Dicen que es cosa de pasta y de fama Y si ves como me latran las gaos Y mi disco entran a FIBE Buscan mi declive Investigan cada gesto Fuera de estos textos Luego soy molesto y no perciben Que esto vive Donde las otras músicas mueren No concibe Diferencia entre hombres y mujeres Si lo exhiben Con orgullo hay fueras porque quieren Lo prohíben Los que saben que la verdad Quieren que esperen Vine a rapear como un puto detractor Metido en el papel de MC Salvo que no soy actor El Gijón me rapzo y me convertí en su benefactor Soy el misil que de lleno impacto en la kit del factor Rap sin más ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Bombo club No frena Quieren ganar Suelen forzar Quieren rapear Pero el flow les pesa Rap sin más ¿Qué esperas? Bombo club No frena Quieren ganar Suelen forzar Quieren rapear Pero el flow les pesa El flow les pesa